El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, abrieron el foro estatal de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de que los ciudadanos colaboren en el diseño de las acciones y estrategias para el beneficio de México. Alfredo del Mazo expresó que el Plan Nacional de Desarrollo tiene el propósito de transformar la realidad nacional, con el objetivo de hacer frente a la situación de pobreza, marginación y carencias que sufren millones de familias. Asimismo, el gobernador del Estado de México declaró este proyecto federal es un reflejo de la diversidad del país, en el que cada sector social puede expresar su visión de la realidad, sus opciones para combatir el problema de la inseguridad, desigualdad, deterioro ambiental, entre otros. Además, Alfredo del Mazo detalló que este foro es uno de los primeros realizados en el país. El mandatario estatal señaló que las participaciones en este espacio son para encontrar soluciones equilibradas y mejorar el bienestar de las personas, y consideró que, en el afán de alcanzar más igualdad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en marcha importantes programas de apoyo a jóvenes y adultos mayores, entre otros, para hacer frente al reto de incluir a todas las personas en el crecimiento de México. Al respecto, Alfredo del Mazo indicó, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la justicia social y del impulso al desarrollo de las comunidades su principal prioridad y el mayor compromiso de la administración pública, mediante programas de apoyo, como los que inició, por cierto. En el Estado de México El gobernador del Estado de México refirió que uno de los mayores retos a nivel nacional es ofrecer más seguridad a las familias y expresó que a través de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Creación de la Guardia Nacional, se ha trazado una estrategia clara para combatir ese problema. Finalmente, Alfredo del Mazo refrendó el apoyo por la iniciativa de la Guardia Nacional al considerarla una estrategia eficiente en contra de la delincuencia. El día de hoy se presenta en el Congreso del Estado de México y hacemos votos para que esta iniciativa que hemos respaldado desde su inicio, por la convicción que tenemos en la tarea y en los trabajos que van a llevar a cabo para fortalecer la seguridad en nuestro Estado y en nuestro país, pueda avanzar y ser respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas de la entidad y que esto permita un paso firme para que pronto existan resultados. Con el foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los mesiquenses contribuimos al diseño de acciones y estrategias que lleven a México a un desarrollo con mayor equidad. PIC.twitter.com barra jt8 famar 0 i alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, mar 5, 2019 con información de Twitter, 24 horas y la neta noticias. Fotos, Twitter, foto, twitter arroba alfredo del mazo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.